La revelación es muy íntima del supuesto romance entre Fernando Lincón y una mujer que no era precisamente su esposa Carmen Dominici. Leti, preciosa. Nunca con sarcasmo, sincero y con respeto. Lo de mujeriego, tú dime. De las veces que me has visto, solo me has visto con alguien. No, ¿verdad? Así o más claro. Me encantas físicamente y me muero por verte ya. Esa es la verdad. Sí, lo sé. Nunca te he visto con nadie, discúlpame. No era mi intención ofenderte, aunque te haces ver muy guapo, molesto. No sabes cuánto. Así estoy siempre serio y más si es contigo. No, conmigo te vas a reír un chorro. A mí no me gusta la gente seria. Yo siempre estoy de buen humor. No sé qué tanto logres ver porque sé que me estás escribiendo desde tu móvil, pero sí que se ven lindas tu foto y la mía. Mira, ¿por qué te casaste? ¿Por qué no esperaste por mí? Entonces, ¿ya no quieres ser mi doctor? Pues lo que no me puedes quitar son mis pensamientos. Te voy a pensar hoy y mañana más todavía. Te mando mil besos. Gordo, no te enredes por gusto. Dale, descansa. Que tengas un deseoso día mañana. Ay, me gustó más la plática de hoy porque te pude conocer un poco mejor a través de lo que escribías. Tal vez, si nos hubiéramos visto, no sabría tantas cosas lindas de ti. Eres un hombre a todo dar. Por eso te escogí como doctor. Y me tienes que atender porque esta enfermita consentida no se quiere ver con más nadie. A ver, cierra tus ojitos bellos. ¿Ya? Te di un besito en cada uno. Se me salió, disculpe doctor, del rincón. Gorda, gracias. Te mando todos los besos que no te he dado en meses. Te quiero mucho y seguro que te voy a atender. Ya lo decidí. No me importa nada. Siempre y cuando no te moleste mi situación y me entiendas. Eres espectacular y eso nunca va a cambiar. Estoy listo para ti. Señores, a un mes de este, casi un mes de este documento a realizarse, como dijimos antes, en el primer capítulo de este documento, Fernando Rincón había dado declaraciones donde tenía un interés muy grande junto a Carmen Domenici de formar una familia y tener una niña. Ahora, esta supuesta amante le pregunta a Fernando Rincón, ¿por qué te casaste? ¿Por qué no esperaste por mí? ¿Por qué se casó a Alan Yacobo? ¿Por qué se casó a Fernando Rincón? Bueno, quiero pensar que por amor, ¿no? Pero también puedo pensar que por publicidad. ¿Por qué? Porque a raíz de su matrimonio con Carmen Domenici, donde la figura casi siempre había sido ella, entonces sí, empieza a figurar en revistas, en programas de televisión, y parece que él no, su vida que llevaba, no la dejó de a un lado, ni atrás, ni nada. La compartían, como es el caso de las supuestas declaraciones, en este caso que hace con esta tal Leti, que va más allá de... ¿Por qué no pensar, por qué no pensar que ciertamente Fernando y Carmen se casan en ese momento por amor? Y que ese amor duró muy poco, porque señores, el día de la convivencia... No, bueno, el día de la boda no sé, pero el problema es que la convivencia es muy difícil. Entonces cuando tú estás con una pareja, además del amor, tienes que imponer un poco la voluntad de decir, yo quiero seguir aquí, y si esa persona no tiene mucha voluntad, entonces suceden estas cosas. Cinco años de relación y diez meses de matrimonio. Y diez. Diez meses de infierno. Y diez para muchos lo pueden ver así. Recordemos que ahí lo que hubo fueron peleas, gritos y todo lo que se ha reportado, pero volviendo a esta muchacha, Leti y Fernando. Señoras, aquí se estaba desatando un sentimiento muy fuerte de una carencia de ella y de él. Para mí había un sentimiento de deseo, pasión y amor. Yo creo que, mira, tú hablaste de algo clave, infierno, diez meses de infierno. Yo creo que el infierno, no fueron esos diez meses, el infierno es ahora, tanto para Carmen, como ahora Fernando, como para Leti. ¿Quién sacó estos textos de Facebook? ¿Quién los dio a la prensa? ¿Quién? Señores, mañana continuamos con más de deseo y pasión en este capítulo y enseguida a la Bárbara en una crisis familiar. No se me vayan. Gracias.